Música Bueno, cuando yo era pequeña, verdad, que tenía como unos 10 años, 8 años Aquí yo solo miraba, verdad, que la gente como pasaba con unos grandes tucos, unos camiones, tractores Se metían a los bosques a traer grandes tucas de madera El río, verdad, también no tenía agua, todo era muy seco Y entonces, pues yo solo miraba porque la gente no decía nada, no tenía, no estaba organizada No reflexionaba que el daño que se estaban haciendo a la comunidad, a nosotros, pues Porque nosotros íbamos a crecer y íbamos a estar, pues, en esta comunidad tan despalada Bueno, tengo, verdad, el ejemplo de este tronco, que era un árbol de madera preciosa Y está a la orilla del río, lo cual la gente no respetó No le importó cortarlo y dejar el río, pues, sin su árbol No tomaron en cuenta eso Sí, en la década ya de los 90, pues, nosotros aquí en la comunidad, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error grande Pues con los daños que nosotros mismos como comunidad habíamos hecho, pues, en vender las maderas, verdad Y dimos la depredación que teníamos en toda nuestra comunidad Y fue cuando ya nosotros nos organizamos, verdad Para parar nosotros mismos, pues, nosotros mismos parar la venta de madera, verdad Nos organizamos, verdad Tuvimos un montón de problemas, verdad Por ese trabajo que hicimos Pero logramos, pues, logramos a convencer a la gente Concientizar a la gente, pues, para conservar esos pocos recursos que nos habían quedado Pues esas pocas especies que nos habían quedado en lo que respecta a las maderas, pues Y lo que respecta, pues, lo que son los animalitos, pues, verdad Que todavía conservamos ahí Encontramos, nos encontramos con muchos problemas, verdad Y esos problemas los tuvimos con algunos capitalistas, pues, que nos rodean, verdad Y tuvimos que accionar directamente, pues, con las autoridades del Marena Entonces ya tenemos más voz y voto para, o sea, más derecho para hablarle a la gente Por qué nosotros estamos haciendo este trabajo Pues, por qué hicimos ese alto y por qué seguimos trabajando En ese tiempo, verdad Aquí se aprovechaba la madera de forma discriminada, pues Sin respetar, verdad Este, el margen del río Sin respetar lo que eran las fuentes de agua Entonces, tomamos algunas medidas, verdad Para ir controlando toda esta situación En primer lugar, hicimos, sensibilizamos a la gente, para la población, verdad Para aprovechar el bosque de forma racional Prohibiendo determinantemente, pues, el negocio de madera Esto que fue uno de los factores fundamentales para ir desolando Y la gente, pues, poco a poco ha ido tomando conciencia De la situación que se estaba dando en ese tiempo Hemos estado también controlando lo que son los incendios forestales Que ha sido también una de las causas fundamentales Para el deterioro de todo lo que es la flora y la fauna Y por ende, pues, también el agua, verdad Cuando aquí en esta comarca, verdad Tuvimos la, como le dijera yo La presencia de uno de los ingenios poderosos de Nicaragua Como es el ingenio Monterrosa, verdad Y ellos adquirieron un compromiso con un terrateniente, verdad Donde él tiene más de 3.000 a 2.000 o 2.500 manzanas Y ellos hicieron un compromiso de, que sí Él les alquilaba para que hicieran el monocultivo Del trabajo de la caña Del eucalipto, verdad Que es la otra parte que ellos trabajan Lo que sí, la comunidad se preocupó Bueno, por una parte, primero La comunidad miró muy bueno, verdad La actitud, porque sí le traía empleo Pero, lo otro es que cuando realmente Ya nos dimos cuenta, es de que El área que se había estado trabajando Donde entró la maquinaria y todo eso Que era la más accesible Posteriormente, después Ellos dijeron que iban a ser despales, verdad De la otra área que sí, faltaba Que es donde estaban los mayores árboles, verdad Y como Albania es donde tiene los mayores recursos De donde abatese la comunidad Porque están los ojos de agua Está la cabecera del río Y toda la fuente de agua que nosotros consumimos Entonces sí, nos preocupamos como comunidad Y como organización Porque primero no se nos había tomado en cuenta Cuando sí se dieron esos trabajos Posteriormente nos quisieron tomar en cuenta Hasta que ya iban a hacer la saca de la madera Entonces, dijeron que sí, que iban a aprovechar Entonces nosotros como comunidad Nos propusimos de que no Entonces decidimos de que se reunieron con nosotros Y ellos trataron de convencernos ahí De que sí, que les diéramos paz Entonces se dio la tarea de decirles que no Pues porque realmente nos estarían afectando muchísimo Además de que se valoró que decía Si esa empresa entra a trabajar ahí Se hablaba de, como le digo, el monocultivo de la caña Eso generaría mucho gasto de agua Para ellos Se hablaban de que iban a hacer pozos artesianos Para abastecerse de agua Y todo el mundo pensó Oye, si hay agua en gran cantidad Que van a utilizar los pozos de nosotros Que son de 12 varas, 13 varas ¿Qué es lo que podemos excavar? Un pobre Esa agua se nos profundizaría ¿Y qué haríamos nosotros ya con un agua profunda? Realmente no lo alcanzaríamos Pasaríamos a ser una comunidad Como le dijera yo Al perder muchos beneficios Porque la persona que no tiene el agua Estaría siendo probablemente afectada hasta por la salud Además de eso que serían aguas contaminadas Porque ellos usaban esteticidas muy valiosas Ahí pues manipulaban y metían los gases Donde ahí se morían garrobos, cusucos Y todo eso de hecho ya era un perjuicio para la comunidad Porque se nos estaba perdiendo la riqueza Fue una iniciativa muy grande Por parte de los habitantes de esta comunidad Encabezada por el CDC El Comité de Desarrollo Comunitario De que el medio ambiente Se iba destruyendo cada día Entonces luchamos contra eso Pero la iniciativa la tomamos nosotros Y nosotras Iniciamos primeramente con una asamblea general De toda la comunidad Para concientizarlos De que ya el problema del medio ambiente Se ha hecho un poquito más doloroso Para nosotros y nosotras de la comunidad También hicimos reuniones Nos enfocamos más en los productores, agricultores Porque lo que hacían aquí los habitantes de esta comunidad Era quemar sus parcelas cuando iban a hacer siembras Y eso no podía seguir Porque ese fuego se extendía a hectáreas más grandes Y estábamos destruyendo de esa manera nuestro medio ambiente Nosotros también somos parte de ese medio ambiente Podemos cortar árboles para nuestras casas Pero ver dónde está ubicado ese árbol Para así poder hacer ese corte Y también es algo muy importante Porque ahora ya no se hace eso Si no es con el aval Del Comité de Desarrollo Comunitario de aquí de la comunidad Hemos logrado lo que hemos querido Preservar y cuidar nuestros recursos naturales Seguirlos protegiendo Y dejar una regeneración natural De que ellos mismos se regeneren Sin necesidad de una reforestación En estos temas de organización Nosotros hemos logrado Todos estos trabajos de protección del medio ambiente La unidad sobre todo Porque aquí no hemos tenido diferencia Entre CPC y CDC Y con ninguna organización Todos los que nos hemos organizado aquí Hemos trabajado unidos Sobre todo la unidad Y eso es lo que nosotros le decimos Al resto de compañeros De demás comunidades De que siempre hay que estar unidos Porque la unidad hace la fuerza Tenemos una escuela Contamos con un centro de salud Que antes no teníamos Hay un grupo de estudiantes Que salen fuera Que es un gran logro Porque ahora ellos están sacando ya Su secundaria Es verdad que en un futuro Por qué no decir Lo que puede ser aquí En esta comunidad Con el esfuerzo que hemos logrado Todo esto que tenemos ahorita Podemos lograr mucho más Y estamos organizados Yo como joven Mi expectativa que tengo Es volver a ver Lo que antes se miraba Y bueno Una de las maneras Creo que es Concientizar a las personas De que sigamos Este Cuidando el medio ambiente Empezando principalmente Por la familia Porque Es por donde tenemos que empezar Para cuidar todas las cosas Que nos rodean Por la familia Después concientizar A toda la comunidad Y bueno Es un lugar muy bonito de vivir Para que a mi me gusta Y siento el deseo De trabajar en un futuro Para dejarle algo bueno Digamos a mis hijos A mis nietos Para que ellos puedan ver El esfuerzo que se hizo Pues en estos tiempos Y que ellos vivan En un ambiente más sano Más saludable Y bueno Verdad Trabajar Mi expectativa Es trabajar Más acerca De lo que es el medio ambiente Para que miremos Un mejor cambio De vida Aquí en la comunidad De Portoban Más acerca Gracias por ver el video Gracias por ver el video